Muy lejos. Claro. Ahora sí. Ok. Pues como les decía, buenos días. Mi nombre es Pablo Arteaga de Los Ángeles, California. El día de hoy se me brindó la oportunidad de compartir, ahora sí, para nuestra familia Ken. Muy buenos días a los que se están colectando de Vegas, Utah, Arizona y de muchas partes de Estados Unidos y aún personas que están colectándose de la Ciudad de México y otros lugares. Gracias por la oportunidad que me brindan el día de hoy. El tema de hoy, le pondría edificación. La verdad, quiero compartir esto y creo que como equipo, como grupo, como hermanos o como nos podemos llamar familia, creo que tenemos que apoyarnos mutuamente. El día de ayer se me pidió la oportunidad de que se tomara el día de hoy esta oportunidad de dar información y créanme que me siento muy afortunado, muy halagado por personas que nos toman en cuenta. Y la verdad, gracias a las personas como la señora Prisci, la señora Sonia Rosales, el señor Juan Hernández, Darwin y muchas otras personas de las cuales hemos sentido apoyo de ellas en los cuales nos han ayudado a levantar nuestro ánimo, nuestra energía para llegar hacia lo que queremos, hacia las metas. Mi pregunta es, el día de ayer estuvimos comentando ahí con un grupo de compañeros y me quedé en una cierta duda, ¿no? Cuando uno de los compañeros preguntó que aquí en nuestra compañía no había un líder. En realidad, créanme que me quedé con eso en la noche y dije, ¿sabes qué? En cualquier lugar tenemos que tener un líder, tenemos que tener una persona guía, una persona que nos dé la opción, que nos diga dónde caminar, dónde llegar. Porque créanme, las personas que están tomando el éxito, las que han llegado a obtener el éxito, son esas personas que nos van a guiar. Una pregunta a todos los que están colectados y quiero que reflexionemos en eso. Un barco, un barco no lo pueden manejar todos los tripulantes que van en él, sino solamente una sola persona lleva el timón. Porque si todos lleváramos un timón, si todos manejáramos ese barco, unos le daríamos a la derecha, otros daríamos a la izquierda, otros seguiríamos hacia adelante, otros le daríamos hacia atrás y créanme, que volcaríamos ese barco. Sin embargo, en todo, en todo, hay una persona solamente que nos va guiando. En el barco, el que lleva el timón es el que sabe hacia dónde va, es el que sabe, ahora sí, manejar esa barca. Él sabe hacia dónde va a llegar, él sabe qué destino va a agarrar, él sabe qué es su mapa, cómo llegar al lugar donde vamos a llegar. El piloto de un avión, el piloto de un avión solamente va él manejando el avión. Va otro ayudante y atrás van los tripulantes, van los pasajeros, van otras personas que ayudan a dar de comer y otras personas. Pero todos, todos tienen ahora sí su oportunidad de trabajar en lo que se les ha indicado, en lo que se les ha puesto para trabajar. Porque créanme que las personas que están dando de comer no pueden ir a pilotar el avión, sino que solamente el piloto es el que lleva el avión. Ese es el que va manejando el avión hacia su destino. Por ejemplo, fácil, el que lleva el caballo, no todo el que lleva un caballo en caballos de carrera, no todos van a manejar un solo caballo, sino que cada uno lleva manejando ese caballo. Me explico. Y creo que tenemos que tomar ese compromiso de que tenemos que mirar a una persona que nos guíe, el que forma un equipo de fútbol. No todos hacen lo mismo. Cada uno, en los sentidos de fútbol, uno va a la orilla, otro en medio, delanteros, o como le dicen a todo eso. Pero créanme que todos y cada uno tiene su lugar como patear esa pelota. Porque no todos van a ir pateando un solo lugar, o todos van a entrar por un solo lugar. Sino que cada uno está cubriendo para que los otros no puedan llegar a meter el gol, o ellos lleguen a meter el gol. Me explico. En todo, creo que tenemos que tener a alguien, una guía, a una persona de la cual ahora sí que le brindemos ese respeto. Y la verdad, créanme, no voy a tocar a nombres de otras industrias, pero créanme que en realidad el darle tu lugar a tu líder, el darle lugar a esa persona, tal vez tu upline, que te trajo a la industria, y decir, ¿sabes qué? Mira, ¿qué puedo hacer? Quiero hacer esto, pero creo que no me está funcionando. ¿Qué estás haciendo tú que te está funcionando? O mira, si esa persona está ocupada, si no está esa persona, háblale a la otra persona más arriba. Porque yo, por ejemplo, lo que dice el señor Memo, y mi respeto para esa persona, cuando él me compartió, dice, ¿sabes qué? Mira, hay una persona que puede llegar y decirme, ¿sabes qué? ¿Cuánto estás ganando? Yo puedo guiar a esa persona a que gane los 7 mil dólares, ¿y cómo ganar el carro? ¿Por qué razón? Porque el señor Memo ya llegó a ganar sus carros, sus dos carros, y lo felicito. ¿Por qué? Porque él dice, yo ya estoy ganando 7 mil dólares y yo te voy a ayudar a cómo ganar 7 mil dólares. Pero si tú vienes y me dices que te ayude a ganar 10 mil o 15 mil dólares, créeme que no te voy a poder ayudar, porque no he llegado a cortar esa posición. Sin embargo, yo te voy a ayudar. ¿Cómo ganar 7 mil dólares y cómo llegar a obtener tu carro? Me explico. Y la verdad, le digo al señor Memo, muchísimas gracias por compartir conmigo eso. ¿Por qué razón les digo esto? Créanme que si nosotros no hacemos esa unión de equipo, familia, vamos a tropezar, vamos a caminar por diferentes caminos, vamos a, ahora sí, vamos a decir, ¿sabes qué? O tal vez yo ya me siento más que aquel. O tal vez que porque ya está en la presentación, el otro no, yo me siento más que esa persona. No, familias, estamos para ayudarnos, estamos formando el equipo, estamos formando esa familia y preguntarle a esa persona, ¿sabes qué? ¿Qué estás haciendo? Que te está dando resultados. Compartir es lo mejor. Acuérdense, hay una palabra en un libro muy hermoso que yo respeto muchísimo, donde dice, da y vas a recibir, siembra y lo que siembres vas a cosechar. Te explico. Y eso también lo dice el señor Memo. Créanme personas, familia, todos los que estamos colectados en la línea, tenemos que tener ese corazón de edificar a tal persona, de hablar de esa persona, que sabes qué hablar. El señor Memo, ¿sabes qué? Mira, te voy a presentar, vamos a poner quién el señor Memo el 26 de este mes. Sabes que tenemos que promoverlo a lo máximo, decirle, ¿sabes qué? Mira, te voy a presentar a una persona, te voy a presentar a una persona que ya obtuvo dos carros en cierto tiempo. Te voy a presentar que esa persona está ganando mínimo de 7.000 hasta 10.000 dólares mensuales. Esa es la persona que yo voy a edificar. ¿Por qué? A esa persona le voy a sembrar privilidad. Y cuando yo le presente a tal persona, vamos a poner al señor Memo, a la persona que yo estoy invitando, le voy a decir, mira, te presento al señor Memo. Es el que yo te estaba hablando, el que yo te estaba diciendo que ya ha obtenido sus dos carros, que ya ha obtenido la cantidad de 7.000 hasta 10.000 dólares mensuales. Esta es la persona de la cual te estaba hablando. ¿Cómo se va a sentir Memo cuando yo llegue y le presente a esa persona? ¿Cómo se va a sentir la señora Pisi cuando yo venga y le diga señora Pisi y le presento a tal persona y que esa persona diga, ¿sabe qué? El señor Pablo le estuvo hablando demasiado de usted, que empezó con esto y que en una semana obtuvo su carro. ¿Cómo le hizo? Y tal vez puede ser que esa persona que yo le esté presentando a la señora Pisi o al señor Memo hayan andado en otras industrias y no hayan obtenido lo que la señora Pisi en dos semanas obtuvo su carro. Lo que el señor Memo en cierto tiempo ya obtuvo dos llaves de carros. Tu Mercedes Benis, un doblo muy hermoso en el cual nosotros ya pudimos viajar. El señor Memo ha dicho, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a enseñar a ganar los 10.000 dólares. ¿Cómo se sentiría esa persona cuando yo les presente al señor Memo, a la señora Pisi, al señor Juan Hernández, al señor Darvin, al señor, a la señora Soña, que yo le diga, mira, esta persona no la conoces y el hecho de escucharla, otra vez ya la hayan escuchado, a la señora Soña Rosales, al señor Darvin Memo, al señor Juan Hernández, a Prisci Nelly, al señor Memo. ¿Me explico? Cuando nosotros empezamos a editar a esa persona, cuando nosotros empezamos a decir, ahora sí, esta persona sabe que es lo máximo. Créeme, familia, que vamos a empezar en un crecimiento enorme. Ahora, que ya sabes qué, mira, presentarte a Diana. Esta persona, mira, es más, no hablaba bien el español, pues nos está apoyando en todo. ¿Qué van a hacer? Me explico, al señor Cruz, leal con su esposa. Esas personas, preguntarse, ¿cómo le estás haciendo para estar haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué? Porque se están determinando y están escuchando a una persona cómo hacerlo. porque todos preguntamos. Yo pregunto y creo que todos los que estamos en la línea le estamos preguntando a los que ya están obteniendo el éxito. Aún así, podemos preguntarle a ciertas preguntas a los que están abajo, porque los que están abajo de los que ya están obteniendo el éxito pueden ser que contacten muy bien, puede ser que por teléfono hagan una llamada y contacten por teléfono. Puede ser que sean animales en cualquier cosa. Por eso estamos en un equipo y con eso yo los dejo porque en la noche yo estoy alcanza y digo, wow, ¿qué voy a tocar el día de hoy? ¿Qué voy a hacer el día de hoy? ¿Y sabes qué? Si tenemos que tener a alguien que nos guíe, alguien que sí, la verdad, que nos lleve a llegar a ese lugar y créanme, siempre tiene que haber una guía hacia adelante. Por ejemplo, un gobierno, los que trabajan en gobiernos, ¿a poco no tienen el capital? ¿No tienen el sargento? ¿No tienen derecho abajo los rangos? Que cada uno que está haciendo lo que el que está hasta arriba le dice, ¿sabes qué? Mira, si tiramos balas de este lado, allá están los enemigos, pero ¿qué tal si viene el otro? Dice, no, están del otro lado. Pero si él dice, ¿sabes qué? Acá están los más fuertes. Destruyamos primero este lado y luego nos vamos para el otro lado. ¿Te explico? Hay una película, la verdad, que siempre me gusta compartir de esas películas porque me llevan a soñar, a hacer la realidad, el sueño, el sueño realidad. Muchos creo que han mirado la película Enfrentando a los gigantes. Nadie creía en esa persona que los estaba entrenando. Sin embargo, le decía a su equipo, más a uno, le decía, tú me vas a entregar todo, tú me vas a dar todo, tú tienes eso y más, tienes que darme esto y más. acaso esa persona se paró y le dijo, ¿sabes qué? No me sigas diciendo porque te voy a agarrar al golpe. No, él hizo lo que tenía que hacer y lo que le estaban ordenando, sin embargo, ganaron el campeonato. Hay otra película que se llama la película 300, esa me hace reflexionar muy a lo fuerte, donde tenía y le decía ¿sabes qué? Si todos decían agáquense, tienen lanzas y ponían sus escudos y las lanzas caían encima de sus escudos. 300 personas destruyendo a multitudes en frente de ellos. Créanme que tenemos grandes líderes arriba de nosotros, créanme que tenemos unas grandes personas de las cuales ya están tomando el éxito y tenemos que apegarnos y entender que esas personas nos van a dar la guía, nos van a dar ahora sí como les estaba comentando, nos van a dar parte del timón para que nosotros manejemos ese barco, pero imagínense que nosotros no es solo barco, agarramos todos un timón y nos le damos para un lado y para otro, créanme que vamos a volcar ese barco. Por mi parte, la edificación de nuestros líderes es importante, el hablar bien de nuestros líderes es importante, ahora sí compartir y decir ¿sabes qué? Mira, este es mi líder el cual me dio la oportunidad de enseñarme esta gran oportunidad de mostrarme lo que es su sueño lo que es parte de lo que él va a lograr. familia, por mi parte, desde eso, ¿quiere alguien compartir solamente oroprimas, tres, seis, esperándome que están en la línea o alguien que esté en la línea que quiera compartir? Muchísimas gracias, se despide el señor Pablo Arteaga de Los Ángeles, California, de salir a buscar esas personas que estén dispuestas a pagar un precio en su vida y ya no estar haciendo lo que hemos tenido haciendo por mucho tiempo. Muchísimas gracias, señor familia, con esto me despido, se despide el señor Pablo Arteaga de Los Ángeles, California, que alguien que esté en la línea solo prima estrella, seis. Si hay alguien en la línea que le gustaría compartir solo prima estrella, seis, y se le está escuchando. ¿Está en la línea, Pris? Sí, ¿cómo no? Aquí estamos. Bueno, se encuentra la línea que no se encuentra en un avión, si usted quiere compartir un avión, es que adelante, por favor. Ajá, gracias. Estamos esperando a los compañeros que no se pusieran en la línea, probablemente no lo han podido hacer, pero bueno, gracias, oye, qué bárbaro, tienes toda la razón y para poder trabajar con nuestros líderes hay que edificarlos, es importante porque eso les ayuda a ustedes para poner a sus zonas en tres líneas y tienes toda la razón, es bien importante pedir a que a ustedes hacer las tres líneas, la persona que le corresponde tiene que edificarlos a usted también. Así que, gracias, Pablo, hiciste una gran, gran conferencia, creo que aprendimos mucho todo, y alguien que está en la línea por favor ponga en mudo su teléfono, está haciendo mucho ruido, no sé quién está haciendo labores, pero si oye que está moviéndose aquí a cabo, está manejando, no sé qué, pero ponga en mudo su teléfono, mudo o mute, como le quieran ponerle, o en silencio, oye mucho ruido, no sé quién está con la otra línea que tiene la clave y no le bajo al teléfono. Pero bueno, en sí, estuve yo en la llamada con la pastora de mí, el pastor Teo, y tuvimos una gran, gran conferencia, realmente lo que hablamos, cómo hacer dinero, cómo hacer tu primer cheque cada miércoles, y eso lo vamos a hablar en un tema próximamente, en una de las conferencias, cómo hacer dinero cada semana. ¡Oh! No sé si están escuchando. ¡Perdónalo! ¿Escuchan? Sí. Ah, ok. ¿Quiere dar algún testimonio? ¿Cómo? ¿Quiere dar algún testimonio? ¿Aló? Bueno, parece que no escuchan, pero es lo que les decía que vamos a... ¡Perdónalo! Sí, aquí está. Bueno, es que estaba escuchando lo de Pablo, muy buena conferencia, y se lo que habló y todo. Y cuando estaba... Y cuando estaba... Cuando habló sobre... ...comentar o dar una opinión, como se había quedado de que en esta línea nadie lo más iba a dar lo que es, la diferencia, y eso yo pienso que por eso muchas veces no lo está haciendo. Entonces, sería bueno aclarar con las personas para poder hacer lo que sí pueden opinar o pueden dar algo que más se había compartido de eso. Por eso, que no hay una insinucia para la línea. Gracias. Marcela quiere decir algo. Pablo. Bueno, buenos días. Habla Marcela Leal. También estoy escuchando la conferencia del señor Pablo. Pues felicitarlo por esa enseñanza que nos dio hoy. Y sí, es cierto, pues todos somos líderes, pero pues siempre tiene que haber una persona que edifiquemos y que sea la guía que ya obtuvo el éxito y que es el que nos va a enseñar a cómo llegar a nuestro sueño de, pues sí, empezar a hacer un cheque semanal, empezar a llegar a obtener la llave de nuestro carro y pues, ¿quién más que tenemos a la señora Prisci, al señor Memo? Pues ya todos los líderes, ¿verdad? Que están más arriba, la señora Margarita, la señora Betty Magallanes, son los que ya tienen el resultado y muchos que ahí ya van llegando. Entonces, sí, ¿verdad? Tenemos que pegar a esas personas y presentarlas, edificarlas con las personas nuevas. Muy bien, excelente, me gustó ese punto y espero que todos usemos que es una gran herramienta para el crecimiento de nuestro negocio. de mi parte de todo, muchas felicidades, que tengan un excelente día y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, señora Marcela, por compartir, les he hecho un excelente día y vamos hacia adelante. Tenemos que mover ese barco hacia adelante y no retroceder, ¿ok? Felicidades. ¿Alguien más que esté en la línea que quiera compartir? Bueno, Pablo, voy a meter un poquito. No se les olvide del evento de abril acuérdate, Pablo, que vamos a tener el evento que repetirlo varias veces, va a ser un Super Star Day. Ahorita todavía no tenemos el lugar específico, pero ya se lo van a anunciar los líderes en estas llamadas y por medio de e-mail y texto. Así que ahí va a ser fabuloso porque ahí van a tener el entrenamiento básico, ahí van a aprender cómo hacer sus primeros cheques cada miércoles, van a aprender cómo obtener su primer bono mensual, van a aprender cómo generar puntos para agarrar su primer carro y no se les olvide a los que tienen el reto de sus dos personas de diamantes para poder ir al día siguiente después del evento del 2017 a su cero con todos los líderes grandes y pasarse la chevre. Va a ser un día espectacular, se la van a pasar padrísimo. Pablo, imagínense ahí en el esparco, imagínense todos ustedes con los ojitos, imagínense ya pasándose la suave ahí en San Francisco, en la bahía de San Francisco, sintiendo ahora sí que la miel del progreso. Yo les puedo decir algo, que si ustedes de verdad se visualizan, van a sentirse de verdad orgullosos de sí mismos. Acuérdense que tenemos tiempo limitado para obtener nuestras dos personas de paquete de diamantes, la compañía no lo está haciendo para que ustedes traigan gente para ellos, es para ustedes, para que comience su negocio, para que esos dos nuevos asociados que ustedes traigan, 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 y puedan empezar a hacer gente que sea de ejecutivo y así comienza su carrera. Así que, gracias Pablo, me retiro, me retí mi cuchara porque quería ya nada más dar el cierre sobre el evento de abril 26, que viene con todo super tarde, es un sábado fabuloso donde van a aprender mucho, vamos a estar ahí los líderes enseñándoles, va a estar el señor Memo fanes, voy a estar yo personalmente y les vamos a dar de peapa el entrenamiento que ustedes necesitan para seguir continuando. Aparte de eso, no se les olvide comprar sus boletos para mayo 17 en su back office, adentro del back office ahí está, para que compren su boleto electrónicamente, todos los boletos a 45 dólares, va a ser en San Francisco, California, está espectacular, así que gracias Pablo, le dejo para que hagas el cierre, me retiro y que Dios me los bendiga y nos vemos pronto familia, atentos. Gracias señora por su comentario y de casualidad no está por ahí colectado el señor Memo de la Bahía de San Francisco o de San Ramón o alguien que esté por ahí de la Bahía que quiera compartir algo, nos habla Pablo de Los Ángeles, California, Las Vegas, por ahí. Bueno, al parecer creo que ya no hay nadie en la línea que quiera compartir en este instante damos cierre a esta llamada, que Dios nos bendiga, que todos los que tengamos que hacer el día de hoy salgamos con la, ahora sí, comentándonos a Dios primero y que nos ponga las personas que tengamos que ir a buscar, ¿me entiendes? entonces se despide Pablo Arteaga de Los Ángeles, California, deseándoles un excelente día y vamos a decir que más con todo, ¿ok? Felicidades en Las Vegas, San Francisco, Arizona y todos los que se colectaron, Los Ángeles, California, se despide Pablo Arteaga, que tuvieran un excelente día.